Hola, ¿qué tal amigos de Violeta de Agua? Yo soy Olivia García, consultora del Centro Bach. Bienvenidos a este episodio de Intuición Floral que como cada martes realizo para compartirles un mensajito de las flores de Bach para su día, para su semana, esperando que les resulte de mucha utilidad. El día de hoy están muy relacionadas unas con otras y tocan un tema base las tres. Así es que este tema es la emoción que se va a presentar de diferente forma en cada uno de ustedes y es la emoción del miedo. Así es que el miedo es este eje conductor de las tres tarjetitas, de los tres mensajes que el día de hoy les voy a compartir. Así es que bueno, pues vamos a ver de forma un poquito más direccionada qué es lo que les quiere decir estas flores a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera tarjeta que es la de Rock Rose. Bien, hay situaciones en la vida que muchas veces nos pueden producir temores exacerbados. Estos temores que superan nuestra capacidad de análisis, de raciocinio, tienen que ver también con situaciones no expresadas y a veces no conscientes. Cuando nosotros nos sentimos en un estado de alerta permanente, en un estado de incluso parálisis, esto tiene mucho que ver con miedos inconscientes acumulados desde hace tiempo y de forma permanente en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede y por qué razones estos miedos se detonan de un momento a otro? Bien puede ser porque no hemos sido capaces de expresarlos en su momento o de atenderlos cuando los identificamos en nuestro cuerpo, sobre todo porque cuando los miedos han estado reprimidos un tiempo, se empiezan a expresar en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Puede ser por ejemplo, a través de nuestro sistema urinario, empieza por ahí a darnos algunas molestias, nuestros riñones, nuestra uretra, a manera de cistitis, a manera de algún problema de nuestros órganos reproductores, por ejemplo. Y bueno, todo esto viene relacionado porque este órgano, la vejiga y nuestro aparato reproductor en la medicina oriental, está, digamos, enfocado a estos miedos, a los miedos de supervivencia, a los miedos que como seres humanos podemos comenzar a sentir o incluso siempre han estado instalados en nuestra memoria y por ciertas situaciones se detonan y se hacen mucho mayores. Entonces es muy natural que dadas las situaciones que vivimos en el momento, este tipo de miedos se activen. Entonces muchas veces eso no lo sabemos de forma consciente hasta que nuestro cuerpo nos lo refleja con sus síntomas. Así es que antes que nada es importante que nosotros identifiquemos en dónde se encuentran esas molestias porque posiblemente ahorita muchos estén sintiendo el miedo a través de sus emociones, perdón, a través de su cuerpo, a través de sus órganos. Y sea el cuerpo físico el que les está alertando de atender esa emoción, esa emoción que ya los está desbordando. Así es que algo muy recomendable es que puedan primero hacer un contacto con sus órganos que identifiquen en dónde se encuentra el malestar, que por supuesto se puedan hacer de algunas herramientas médicas también de su preferencia para atender estas molestias. Es importante que se revisen, que le den seguimiento para que su cuerpo esté en óptimas condiciones. Y también es importante que comiencen a hacerse preguntas un poquito más profundas acerca de qué es lo que está detonando estos miedos, qué es lo que los está causando, de dónde vienen, por qué se manifiestan en este momento. Y por otro lado, hacer contacto con su propio cuerpo, preguntándole al mismo cuerpo qué mensaje les quiere dar a través de estos síntomas, qué es lo que quiere que reconozcan, qué es lo que quiere que aprendan. Recuerden que siempre nuestras emociones se van a hacer notar de una u otra manera y a veces cuando no las atendemos en su momento van progresando en intensidad y también a veces en el plano físico a través de dolencias o de malestares. Así es que este miedo está haciéndose presente a través de estos arranques, estas sensaciones de no poder controlar, este miedo de quedarse paralizado, de no saber tomar acción, de sentirse ansioso, por ejemplo, también pueden ser algunas de las manifestaciones de este miedo exacerbado, de este miedo que pareciera que nos supera. Así es que hazte estas preguntas, acude con el médico si es que está sintiendo algún dolor en tus órganos físicos y comienza a hacer meditaciones en donde puedas instalar en tu ser, en tu cuerpo, en tus emociones, emociones en lugar de miedo, la gran confianza que tienes en el universo, en Dios, en la energía divina, en la conciencia universal, como tú quieras llamarle y cómo puedes tú abrir tus brazos y confiar en que esta energía te va a procurar, te va a abrazar y te va a ayudar en todo momento cuando te sientas perdido, cuando te sientas superado por tu emoción. Así es que, bueno, esas meditaciones también, estaré compartiendo algunas meditaciones próximamente, así es que, bueno, si tienes oportunidad de escuchar meditaciones que también te ayuden a intercambiar emoción de miedo por emoción de confianza y de gratitud, serán muy positivas para ti. Así es que, bueno, espero que te sea de mucha utilidad este mensaje. Y ahora vamos por nuestra tarjetita de Rescue. Bueno, dentro de los remedios florales, Rescue es el remedio que combina cinco flores. Es el único remedio combinado de todo el sistema, de todo el sistema. Y combina sobre todo flores que responden a situaciones elevadas de miedo. Por eso les comentaba que esta lectura es interesante porque coincide, coincide en el tema general del miedo. Así es que, Rescate generalmente va a ser un remedio que se utilice para personas que han estado bajo mucho estrés, que han estado bajo noticias muy fuertes o están transitando por periodos en donde se les han movido personas, circunstancias. Ha habido una revolución realmente en su contexto. Y eso muchas veces los altera, los puede llevar a sentir que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, o sin encontrar muchas veces el centro, el propósito. Sobre todo porque hay una transformación sucediendo en el fondo y de manera muy profunda se les está invitando a una renovación en cuanto a su forma de ver la vida, en cuanto a su perspectiva del mundo. Sobre las relaciones, sobre la estabilidad, sobre el bienestar, sobre cómo sobrevivir desde una postura de confianza, desde una postura de apertura, de recibir. Ahorita, por tantas cosas que están sucediendo en el entorno, es posible que a veces cuando no hemos encontrado una ruta para desahogarnos, para expresarnos con otras personas, bueno, pues se va haciendo un cúmulo de emociones. Nosotros vamos sintiendo que no hemos atendido de manera óptima nuestro ser interno y a veces llega hasta el cuello esta situación y nos hace sentir desbordados. Entonces, bueno, este es un mensaje para que sepas que ya dentro de ti existen todas esas herramientas maravillosas que te van a hacer llegar a tu paz, a tu centro. La meditación, ejercicios de aquí y ahora, hay un tipo de meditación que se llama Mindfulness o Meditación de Atención Plena, que te va a ayudar también a irte conectando con tu presente de tal forma que cada vez que des un paso, sientas como estás conectado a la Tierra y la Tierra te protege. La Tierra y el Universo cubren tus espaldas y te van a hacer sentir esa fortaleza, ese cariño, esa contención que muchas veces pensamos las vamos a encontrar fuera de nosotros y en realidad es un recordatorio de que todos estos elementos y cualidades ya están dentro nuestro y nos van a ayudar siempre que nos sentamos perdidos, solos o en la sensación de que algo se fue, se alejó, nos abandonó. Entonces, este remedio nos viene a recordar que todas aquellas cualidades de bienestar, de protección y de amor ya viven dentro de nosotros y solamente están esperando que en momentos como este, uno descubra este tesoro y lo sienta y lo incorpore a su conciencia y a su inconsciencia. Así es que bueno, espero que este mensajito que sea de mucha utilidad el día de hoy. Sobre todo, comenzar a preguntarse por qué razón es que a veces cuando llegan a sentir emociones de mucho miedo, de inestabilidad, cuando se empiezan a sentir mal, hasta incluso físicamente, no pueden comunicarlo, no pueden expresarlo en ese momento. Este floral nos está hablando de que cuando hemos llegado a sentirnos o a atravesar por estas emociones, lo primero que hacemos es o las evadimos o las callamos y las vamos acumulando porque llega un momento en el que ya no puede nuestro cuerpo seguir soportando esta inestabilidad, esta sensación de ahogamiento y lo que está buscando es un canal a veces muy poco ortodoxo e incluso rayando en una idea de locura para poder expresar esta emoción acumulada. Entonces, aquí antes de llegar a este proceso, es importante preguntarnos por qué es que a veces no podemos canalizar esas situaciones de una manera mucho más benéfica, tanto para nosotros como para los demás. A veces llegamos a pensar que el hecho de no compartir nuestras tristezas o nuestros enojos es para no molestar a otras personas o para no hacer más complicada la situación por la que estamos atravesando o porque no es un buen momento, no es un momento oportuno o mejor después lo haremos. El tema está en que estas emociones aparecen y no son atendidas en el momento correcto y es ahí donde se empiezan a acumular y se empiezan a aglutinar a tal grado de empezar a llenarnos ese vasito que es nuestro cuerpo, nuestro ser. Así es que hay que evitar llegar a estas situaciones para que no nos dañen en todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel contexto. Porque muchas veces podemos llegar a tomar una decisión basada en una reacción que está originada por guardar estas emociones. Entonces, puede provocarnos problemas severos en nuestro entorno. Así es que siempre es importante tratar de canalizar, tratar de buscar algún tipo de válvula de escape para que estas emociones se vayan canalizando de una manera adecuada. Y esto puede ser a través de amigos, cuando tengas mucha confianza con alguien, platicarle cómo te está sintiendo, que te sientes un poco desbordado, que ya esta situación la quieres manejar de una manera diferente. A veces solamente el hecho de sentarnos con alguien y escuchar su consejo o simplemente hablar de lo que nos está sucediendo es suficiente para podernos desahogar. Esa es una válvula muy importante que está a nuestro alcance. Y si no es posible hablar con un amigo, entonces podemos escribirlo también. El hecho de escribir en algún diario, eso nos va a ayudar también a conocernos un poco más, a desahogar nuestro corazón, a sentirnos un poquito más livianos y no estar esperándonos a que algo suceda para poder manifestar esa inconformidad o esa molestia que ya está presente nosotros. Si esto no es posible, entonces puedes buscar otro canal, tal vez más que el mío, en el que puedas expresar por ese medio estas emociones. Puedes escribir, como ya había dicho anteriormente, o puedes también bailar, puedes pintar o hacer algún tipo de ejercicio que te ayude a conectar con tu cuerpo, con la tierra. Y todas estas acciones te van a ayudar a moderar y a ir de alguna forma equilibrando y limpiando todas, todos tus, tu cuerpo físico, tu cuerpo energético y a liberar toda aquella carga emocional que has estado concentrando últimamente. Así es que espero que este mensajito también te haga mucho bien y te sea de utilidad. Recuerda que los jueves alrededor de las 7 estoy en vivo en mis canales de Facebook y de Instagram para compartirles mensajes personalizados. Nos vemos entonces y que tengan excelente día. Hasta pronto.